Muy buenas, Cazalobro, Cazetrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver unos Mijes y un Platino de aproximadamente yo diría que 3 a 5 minutos, es un jueguecito de East Asia Soft que antes nada, muchísimas gracias por facilitarme un código y estamos ante Excessive Twin, es como un alienígena que está un poco emborrado y va por ahí matando gente, y básicamente es un, llamémoslo, es un Rogue League en el que depende un poco de vuestra habilidad, tenéis que ir deseando, vais a hacer todos los trofeos sin problemas, salvo el de llegar a nivel 6 que vais a tener que ir con cuidado, pero en la tienda os van a ir dando para reponer vidas o para sumar más vidas, pero como es un Rogue League dependerá un poco de vuestra suerte y un poco de vuestra habilidad, así que os voy a dejar como lo he conseguido yo, si os ha gustado darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis, voy a seguir trayendo este tipo de jueguecitos y guías para para ayudaros o para mostraros que ya ha salido el juego para que lo conozcáis y nos vemos en los próximos vídeos, ahora disfruta del vídeo en los próximos vídeos, vamos a ver, 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 vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!